Lejos Cerca de los míos, lejos de lo malo, lejos Lejos de tus sueños más Estoy lejos de complejos, lejos de dar de consejos Cada vez más cerca del lluvio que reflejo Los problemas los veo de lejos Desde donde solo oídos entrenados no quedarán perplejos Lejos de la mala vida y su golpejo Prefiero ser, querida, ser demasiado viejo Lejos de ser como cualquier dinero Yo me quejo, por eso me dejo el que llevo Me dejo lejos, lejos de tus besos Lejos de salir ileso, preso de un dolor intenso De nuevo vuelvo, de regreso y de embeleso Confeso, sexo del sexo en exceso Sí, sí, igual fecho, lejos de acceso Habilitar a mí, lejos de un código de ingreso Ni dejo a mi vino a peso al borde del destino Para un bajo, para entrar al paradiso Este es el hecho, lejos de alcanzar mi pecho Lejos de no sentir nada aquí dentro de mi pecho Lejos de estar satisfecho, lejos de andar cómodo Por un camino estímulo, de la mala vida a los trechos Mi grima no es atrecho, es todo como despecho Lejos de faltar provecho, el corazón de sexo Lejos de perder la pecho, de hecho más caras Y estoy, sigo más, más a lo que está bien hecho Estoy lejos del político absurdo Lejos de depositar mi pecho a cualquier panudo Lejos de... Cráfes y corbatas, igual de lejos que de drogas, de diseño que el alma debatan, lejos de un lugar seguro. Digo el presente, el pasado sigue ausente, de verdad un escudo, que el futuro viene el miedo en todo lo que juro. Déjame sin música, robar mi alma y cantar el destino. Lejos, lejos, cerca de los míos, lejos de los malos, lejos, lejos de todo. Lejos, lejos, lejos de ser solo el reflejo de un algodón, mejor que someter a mi esa mentira, de algún modo un dulce por la fe. Lejos de encontrar algún tesoro, lejos del sonido de las olas del mar, tan lejos de dejar de soñar, tan lejos de dejar de inventar. Lejos de parar, yo y mi música se levanta, lejos de cualquier sanidad, de dejarlo a medida si es que voy perdiendo la partida. Lejos de buscar no vida, lejos de todo ese mal rollo tuyo, que tienes problemas, guarda tu vida. Estoy lejos de arreglar mi avión, más lejos de arreglar el mundo, aunque soy un chino. Es decir, mi alma es tuya, tu nunca, ni puedes decir que conceder a él en el paquillo, por el paquillo no fin. Siempre me mantengo, lejos de esos lujos, lejos del champán, lejos de esas putas, la vida loca. Mi abuelo se truco desde lejos, mi mensaje al espejo, me aburre en tu postrezo, no me confundo. Por eso lejos de la religión, lejos de esos retos, mi potresía y mi perfección, asumo mis propiedos. No me confieso en mi Dios, lejos de esa cruz que vía en el medio, es una reacción. Mi razón no tiene precio, cuento mi visión, mi versión de los hechos. Más cerca de la razón que del sentimiento y lejos del corazón, pasión, sufrimiento y que nos queda cuando la felicidad brilla por su ausencia. A veces no hay clemencia, no. Nunca deprimas emociones dentro de un baúl, porque detrás de esos nubarrones negros está el cielo azul. Cerca de los míos, lejos de los malos, lejos, lejos de mis enemigos.